hola qué tal cómo están bueno vamos a hablarles acerca de otro tema muy importante en la anatomía fisiología humana que es el sistema endocrino concepto y clasificación cuando hablamos de sistema endocrino nos referimos a las glándulas en este caso la glándula hipotalámica la glándula la glándula pituitaria la glándula pineal la glándula tiroides y la otra que es para tiroides la glándula del timo las glándulas super renales o también llamadas adrenales y el páncreas que es una glándula muy mixta los ovarios que también son glándulas y los testículos también que son muy amplios comencemos bueno la palabra endocrinología etimológicamente proviene de endo que significa dentro interior de crino que significa segregar segras segregación secreción ideología que significa estudio o el tratado de algo bueno específicamente en la endocrinología es el conjunto de órganos y tejidos encargados de secretar sustancias llamadas hormonas éstas a su vez actúa como mensajeros químicos que al ser liberadas al torrente sanguíneo regulan algunas funciones del cuerpo en puntos muy alejados o distales específicamente donde son producidos que realizan las hormonas bueno las hormonas realizan muchas funciones en nuestro organismo incluyendo entre otras la velocidad de crecimiento en la actividad de los tejidos el metabolismo el desarrollo y funcionamiento de los órganos sexuales y algunos aspectos en nuestra conducta ahora una glándula muy importante que es el hipotálamo este es una región del diencéfalo y se encuentra debajo del tálamo aquí tal como se muestra la imagen está el hipotálamo hipo quiere decir que está debajo de algo no y el tálamo está superior también está la glándula hipófisis pero de no vamos a hablar específicamente vamos a hablar hoy de hipotálamo ya haremos de eso más tarde bueno tal como dije es una región del diencéfalo y se encuentra debajo del tálamo por eso dice hipo que significa debajo bueno se encarga de producir diversas hormonas entre ellas la antidiurética o por sus siglas hat y la oxitocina que también es otra hormona muy importante en el mejor hecho en el parto es una hormona muy importante durante el parto también produce factores hipotalámicos que son hormonas que actúan sobre la hipófisis anterior y estimulan o inhiben la secreción de las hormonas de la adeno hipófisis o también llamada hipófisis posterior actúa por tanto como un centro de control del sistema endocrino mediante el eje hipotálamo hipoficiario otra de las funciones que se cumple es la de mantener la temperatura corporal regulada equilibrada y también la de influir en diferentes conductas entre ellas las relacionadas con la alimentación con la ingesta de líquidos con el apareamiento y la agresión bueno la glándula hipófisis hipo como ya dije pues se refiere a que está ubicada debajo su etimología pues proviene de las palabras o del latín hipo que significa debajo y fisis que significa crecer de crecer debajo de algo bueno es una glándula endocrina que se produce vive es una glándula endocrina que produce diversas hormonas entre ellas la hormona del crecimiento bueno esta está ubicada en la silla turca en las alas de la silla turca que es un hueso que se encuentran en el efenoides es el hueso esfenoidal y ésta se conecta con el hipotálamo a través del tallo hipoficiario se le conoce como glándula maestra ya que regula muchas actividades de otras glándulas endocrinas por eso que se le conoce como glándula maestra todo esto con el fin de lograr el funcionamiento correcto del organismo aquí tal como podemos observar se encuentra el tiasma óptico el cuerpo mamilar el hipotálamo la hipófisis media el lóbulo el lóbulo anterior de la adeno hipófisis el lóbulo posterior o también llamado neuro hipófisis y listo ahora otra glándula también que es muy importante es la glándula tiroides esta deriva del latín tieros o del griego tieros perdón del griego deriva del griego tieros que significa escudo y eidos que significa forma en conclusión esto significa que pues la glándula tiroides tiene forma de escudo bueno es una glándula endocrina con forma de mariposa ubicada en la base del cuello debajo de la nuez de adán o la manzanada de an que en este caso sería el cartílago tiroides cumple la función de producir de almacenar y de liberar hormonas tiroideas en el caso de la t3 y t4 t3 que es la tri tri yodotironina y la t4 que es la tetra de 4 tetra yodotironina en el torrete sanguíneo obviamente las cuales influyen en la actividad de casi todas las células del cuerpo y controlan el metabolismo esta glándula es controlada por la hipófisis y a esta a su vez también está controlada por el hipotálamo no bueno cuando la dicha glándula secreta hormonas en exceso se presenta una patología llamada hiper que significa el aumento de algo tiroidismo por el contrario si lo hace en menor proporción se llama hipotiroidismo hipo que significa deficiencia de algo debajo o algo menor no tal como podemos observar se encuentra aquí el hueso y hoy des el ligamento tiro y hoy de o el cartílago tiroides el cartigal el cartílago perdón crico y descrito y es la glándula tiroides que es esta que tiene forma de mariposa el lóbulo piramidal que es este que se encuentran medialmente y el lóbulo derecho que es este y el lóbulo izquierdo que es este y el mismo de las fauces que es este una especie como tubérculo y la famosa tráquea que esto no vamos a hablar hoy en día no bueno me olvidaba me olvidaba me olvidaba me olvidaba me olvidaba disculpen 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 olvidaba decirles el peso de la glándula pues aproximadamente pesa entre 20 y 30 gramos olvidaba decirles eso seguimos la glándula para tiroides su etimología porque son palabras pues que derivan del griego del latín bueno para que significa junto o también significa al lado o alrededor de algo tiroides que es la glándula no que tiene forma de escudo bueno son pequeñas glándulas endocrinas situadas delante de la glándula tiroides delante de ella su función primordial es la de secretar la hormona paratina o por sus siglas pth está encargada de regular el metabolismo fosfo cálcico fosfo cálcico es decir de ayudar al en la absorción del calcio que proviene de la dieta en nuestro intestino y una vez en la sangre que éste puede hacer que éste se puede incorporar con normalidad a nuestro esqueleto óseo el calcio es un bioelemento relacionado con esta glándula las glándulas suprarrenales estas son pequeñas estructuras ubicadas en la parte superior de cada riñón tienen formas distintas la derecha por ejemplo tiene forma piramidal y la izquierda tiene forma semilunar ambas cumplen la función de producir hormonas que regulen la respuesta ante el estrés gracias a la síntesis de corticosteroides en específicamente el cortisol y la adrenalina que es una catecolamina bueno la glándula suprarrenal interviene en el balance electrolítico hídrico él es decir de electrones y de agua también la de secretar hormonas que mantienen los niveles de glucosa correctos ya sean proteínas y grasas que cumplen funciones catamólicas también antiinflamatorias y termogénicas de regular la temperatura también pueden producir hormonas anabólicas y masculinizantes ojo ojo con ello la glándula pineal la glándula pineal su etimología depende o su etimología quiere decir una pequeña piña una piña pequeña por eso se llama glándula pineal bueno esta es una pequeña glándula ubicada en el cerebro específicamente en el epitálamo su tamaño es de 5 a 8 milímetros y pesa alrededor de 150 miligramos es decir 0.15 kilogramos curiosamente se encuentra fuera de la barrera hematoencefálica ojo con ello se encuentra fuera de la barrera hematoencefálica dentro de esta glándula se encuentran los pinealocitos cuya función de estos es la de secretar melatonina la cual se encarga de controlar el ciclo diario del sueño ahora las glándulas sexuales las gónadas sexuales en este caso las gónadas sexuales masculinas sería el testículo y las gónadas sexuales serían los ovarios no en el caso de la mujer estas son encargadas de producir hormonas sexuales tanto masculinas en el caso de las masculinas su hormona principal es la testosterona y las hormonas femeninas en el caso de las femeninas pues sería la progesterona bueno en el caso de las glándulas sexuales masculinas también llamados testículos se hallan en el escroto dentro del escroto que es una pequeña bolsa que envuelve a los testículos no bueno estas glándulas sexuales masculinas se crean hormonas llamadas andrógenos andrógenos que significa andro que significa varón bueno y son las más importantes de estas pues es la testosterona no estas hormonas ayudan en el crecimiento y desarrollo corporal en la pubertad que mayormente es entre bueno de 11 hasta 13 a 14 años en la puerta además la testosterona quien trabajen en conjunto con la glándula hipófisis le indica al cuerpo de un varón cuando debe elaborar el famoso semen en el caso de las glándulas sexuales o gónadas sexuales femeninas pues en el caso serían los ovarios los cuales están encargados de la secreción de hormonas en el caso de estas pues sería la progesterona y los estrógenos bueno los estrógenos participan en el inicio de la pubertad como ya expliqué de 11 hasta los 14 años más o menos y pues estas gónadas están encargadas también de la regulación del ciclo menstrual y del embarazo y bueno eso ha sido todo gente espero que disfruten este vídeo que les haya gustado bueno suscríbanse a mi canal y dejen su like bueno nos vemos hasta la próxima gracias